Atención, el alimento que te beneficiará de muchos males si sabes cómo comerlo. Existen muchos alimentos que necesitas incluir en tu día a día porque son necesarias para protegernos de diversas enfermedades. Y la que te mencionaré en este video no es la excepción. Es más, lo conoces y probablemente lo incluyes en tus alimentos frecuentemente. Además, este alimento puedes encontrarlo en cualquier parte del mundo. Tiene múltiples beneficios para tu salud. ¿Deseas descubrir de qué alimento te hablo? Entonces suscríbete a mi canal, dale like a este video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de videos como este cada semana. Este alimento es el ajo. Originario del centro asiático, ha sido estudiado por muchos años y es multibeneficioso para nosotros, que lo veremos el día de hoy. También conocerás la forma correcta en cómo debes consumirlo para que puedas activar todo su potencial benefactor y el cómo no debes prepararlo para que no pierda esas propiedades que necesitamos. Así que quédate, que esto es Gustavo Dávalos. Más allá de ser un delicioso condimento, es un antiviral por excelencia. Aporta con muchos beneficios para prevenir y contrarrestar enfermedades. Entre sus propiedades medicinales, puede combatir infecciones respiratorias, dilata los bronquios, estimula el sistema inmunológico, es un perfecto desintoxicante para el organismo y muy rico en vitamina B. ¿Cuáles son los efectos que tiene el ajo en mi organismo? La sustancia con mayor importancia se llama alicina. Es quien se encarga de disminuir la presión arterial, mejora su circulación y reduce el riesgo de trombosis. El ajo también es un antiinflamatorio, se usa como antimigrobiano, ya que sus propiedades pueden matar a las bacterias. Actúa como antimicótico, antiviral, y estudios demuestran que también es antiparasitario. Además, el ajo contiene antioxidantes y selenio, quienes ayudan a neutralizar sustancias tóxicas oxidantes que producimos en nuestro cuerpo a diario y que son responsables del cáncer, inflamación crónica y demencia. Consumir ajo a diario disminuye la probabilidad de tener cáncer de boca, de pulmón, de garganta y de intestino. ¿Cómo aporta el ajo en nuestro organismo? Pues mejora la circulación de la sangre. Es bueno para el hígado, bueno para resfriados y afecciones pulmonares, reduce los niveles de colesterol y cuida nuestro aparato digestivo. ¿Cuál es la mejor forma de consumir el ajo? Pues hay que consumirlo de manera natural y no entero, ya que el ajo tiene por dentro como unas divisiones donde se encuentra la alicina. Este compuesto necesita ser liberado y mezclarse con los otros compuestos para que se pueda activar y para poder obtener todos los beneficios que provee el ajo. Entonces lo que debes hacer es molerlo, machacarlo, picarlo, morderlo o triturarlo. ¿Cómo no debes consumirlo? El ajo cuando se cocina a muy altas temperaturas, cuando lo freímos o lo colocamos al horno o simplemente el hecho de estar expuesto a altas temperaturas, pierde este factor de la alicina. Entonces, lo mejor que podemos hacer con el ajo es consumirlo en una preparación medianamente caliente o completamente crudo, donde lo pueda incluir libremente en comidas como ensaladas, en una vinagreta o en una mayonesa casera. A partir de estas propiedades, ya tienes un conocimiento de cómo debes y no debes consumirlo. Hay muchos estudios que demuestran el gran potencial que tiene el ajo en nuestro organismo para las defensas, especialmente como antimicrobiano, y es ahí donde debemos ser cuidadosos, ya que el hecho que sea un antimicrobiano no significa que puedo consumirlo como quiera o cuando quiera porque puede hacer una eliminación de microbiota, y es ahí donde se generaría otro problema. ¿Cuáles son los riesgos de consumir ajo? Muchas personas afirman que pueden llegar a tener reflujo, gastritis, sangrado gastrointestinal, entre otros. Hay que tener mucho cuidado para aquellas personas que consumen anticoagulantes que se usan para condiciones muy puntuales, ya que el ajo puede alterar el comportamiento de estos anticoagulantes, haciendo que los niveles se alteren, lo que quiere decir que yo puedo estar o más anticoagulado de lo normal que podrían llevarme a un sangrado o menos anticoagulado de lo que necesito, favoreciendo a que el paciente desarrolle una trombosis. En este caso, si deseas aumentar tus niveles de consumo de ajo por salud, o por fascinación en platillos con ajo, o cualquier razón para aumentar tu ingesta de esta misma, te recomiendo que lo consultes con tu médico de turno. ¿Qué pasa si no me gusta comer el ajo de manera natural? No lo paso, pero necesito sus componentes. Pues principalmente, habría que detectar cuál es la dosis recomendada que debes conocer. Lo recomendable es que sea por encima de 1 gramo hasta 3 gramos al día máximo. Esto puede parecer bastante, pero lo importante es que si buscas también adquirir estos beneficios en cápsulas, lo recomendable es que sea entre los 1,000 o 3,000 miligramos al día. El ajo es una excelente elección para incluir en alimentos. No solamente es ultra nutritivo y muy beneficioso, sino que de la forma correcta para preparar o consumirla, es muy rica. Bueno y hasta aquí el video de hoy. Déjanos en los comentarios qué te pareció estos beneficios que tiene el ajo y si ya sabías sobre cuál era la forma correcta de consumirlo. A su vez, quisiera que dejes tu like si te gustó este video, suscríbete, y si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, pues te invito a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones.